¡Ah! 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 ¡Un lorito! Con lo que mira como baila esa sabrosita ¡Un lorito! Mueve la colita y la parrita como Roberto Roena ¡Un lorito! Quítate de la vía, perico que ahí viene el tren ¡Un lorito! Ya lo quiere Gilberto, pa' que sonee con él ¡Ja, ja! Esto es son de chiquicia En Navidad, en Año Nuevo ¡En Conquista Record!